¿Qué tal, mis causistas libertarios? ¿Qué tal, mis queridos Geekers? ¿Cómo están? Aquí Mario en Comiqueando. Y hoy les tengo una noticia bastante curiosa. Pues, un mangaka, sí, un mangaka, como lo oyen, ha ganado las elecciones en Japón para formar parte de la Cámara Alta de Consejeros. Esto jamás había pasado en Japón, así que es algo histórico. Así que vamos con la noticia. Bueno, antes de continuar con el video, quería explicarles qué es la Cámara de Consejeros de Japón. La Cámara de Consejeros de Japón es una de las cámaras altas de la dicta japonesa, así como un senado, para quien me entienda. Está compuesta por 242 miembros que ejercen sus funciones durante 6 años, 2 años más que la Cámara de Representantes. Con solo la mitad de los miembros, son reelectos en cada elección, usando el sistema de votación paralela y esta Cámara no puede ser resuelta. Continuando con la noticia, pues el mangaka, Ken Akamatsu gana las elecciones y asegura un escaño en la Cámara de Consejeros de Japón. Y como les contaba, pues, esto es histórico, pues, nunca un mangaka o un autor de manga había ganado las elecciones en Japón. Es algo histórico que nunca antes había pasado. Dice, el autor del manga, Love Hina, Ken Akamatsu, fue elegido miembro de la Cámara de Consejeros luego de ganar una elección nacional en Japón el 10 de julio. Es el primer artista de manga en la historia de Japón en ganar una elección nacional. La victoria fue recibida con felicitaciones, mensajes de toda la industria del manga. Bueno, como era de esperarte, pues, Ken Akamatsu tras conocer su victoria. El autor del manga está muy contento. Yo lo voy a traducir porque la revolución de Google es bastante pésima, es mala. Dice que está contento por haber ganado y que trabajará duro para cumplir las promesas que prometió y para no traicionar a los votantes. Bueno, pero sabemos cómo es de toda la política. Pero no deja de ser curioso que en Japón, pues, ha sido el primer mangaja elegido en una elección. Es curioso, la verdad. Y esto siempre pasa en Japón, en estos países donde pasan cosas curiosas, como estas. Y yo creo que es una nota de humor después de lo terrible que pasó con el primer ministro, Shinzo Abe, No, yo lo hablé en el directo pasado. Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando Ken Akamatsu en su faceta de política. Aunque sabemos cómo funciona la política. En cualquier parte del mundo es igual. Los políticos siempre prometen y prometen y no cumplan. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona y en cuanto se demuela Ken Akamatsu en corromperse. No deja de ser una nota curiosa. Y también el Yusuke Yusuke Murata, el artista del manga, o el dibujante del manga de la historia de One Punch Man, de la historia original de WoW, lo saludó por su victoria. Así como muchas personalidades reporteros. Y es que ha sido una nota curiosa y histórica en Japón. En serio, acá hay un twist que me causó mucho risa, que es el artista de Shinji Mizukami, que nos dice, tengo miedo de estar de política, pero estoy bebiendo y contando votos en el festival, en la fiesta. Está muy mal traducido. Felicidades, Akamatsu Sensei. ¿No? Y bueno, pues, veremos cómo evoluciona Ken Akamatsu. ¿No? Dentro de sus propuestas está en supuestamente quitarle lo que es el la colección política del manga y quitar eliminar la censura tanto en el manga como en el anime? Vamos a ver si lo lleva a cabo y si Japón y si esta nueva era de la política mente correcta no se lo come. Y bueno, mis queridos Geekers, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido mucho. Les agradezco. Si sí, por favor, comparte el like para que crean secundarios sigan creciendo. De hecho, he hecho un rebrand de todo el fondo. Incluso van a ver en estos días el lanzamiento de la intro del canal. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Estarán en la parte de arriba, en la parte superior. Y coméntame qué te parece de que un mangaka haya sido electo en la Cámara de Consejeros de Japón que opina sobre su propuesta de quitarle la censura al manga y al anime en Japón. ¿Lo logrará o no? Déjame en los comentarios. Y como digo siempre, ¡Libera a tu lado Geek! ¡Chao, chicos!